Creo que la sociedad española no hubiese entendido, nadie podría entender, que saliésemos de una pandemia sin un esfuerzo de todas las administraciones competentes en la materia. Insisto, la dependencia y la residencia son una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pero la Administración General del Estado tiene una competencia en materia de coordinación. Creo que nadie podría entender que unos y otros no hiciésemos el esfuerzo conjunto de superar y transformar el modelo que durante la pandemia evidenció fragilidades tremendas, evidentes.